Como os he dicho, son días difíciles. Desde el fin de semana del Prat, pues, hombre, salimos al campo y, bueno, no es lo mismo, ¿no? Bueno, pasaron unos días hasta que, bueno, todo se asiente y todo vaya a su cauce y, mientras tanto, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Lo más importante, pues, es lo que ha dicho Monti al final. Todos sabemos la carrera que ha tenido ustedes. Él ha tenido una carrera profesional extraordinaria, pero yo he tenido la suerte de, quizás, de convivir más con él que el resto de jugadores. Y tengo que decir, pues, que como persona también, con sus defectos, porque todos los tenemos, fue una persona extraordinaria, excelente, amigo de sus amigos, siempre dispuesto a ayudar a fundaciones, a cosas genéticas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, los bonitos recuerdos siempre están ahí. Gracias a Dios, pues, nos hablan muchos, muchísimos. Y vamos a poder disfrutar de todos ellos, pues, porque están ahí en la semana que está, de los vídeos, etcétera. Y, bueno, pues, como os he dicho, pues, intentaremos buscar, bueno, pues, esa motivación que hace falta para acelerar campo y jugar y luchar. Y, bueno, pues, vamos a poder disfrutar de todos ellos.